La Secretaría de Salud de CINCE Sucre continúa realizando jornadas de atención a la población, brindando los servicios de odontología, salud oral, vacunación, tamizaje, entre otros. En el día de hoy la Brigada de Salud se encuentra ubicada en la institución educativa Antonia Santos, sede bachillerato. Contamos con los servicios de toma de presión arterial, peso y talla. Contamos con un punto de atención de las oficinas del CISBEN. Contamos con afiliación a seguridad social en salud con las EPS presentes en el municipio. También tenemos un punto de recepción de quejas y reclamos para las EPS. Contamos también con un punto de desparasitación, salud oral para niños, y vacunación sobre el esquema regular sarampión y rubiola. Toma de tamizaje para las personas que tengan síntomas relacionados a COVID. Estamos haciendo un rastreo y campañas educativas sobre maltrato al adulto mayor, violencia intrafamiliar y estilos de vida saludables. Porque queremos un mejor CINCE para nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!